Para lo mejor, ir tejiendo Parar lo peor, andar muriendo Quebrando la estada Tua del cuerpo, quebrando la estada Tua del cuerpo, al fin del torrente Hicimos fuentes para festejar Que nos dio a la vista la vertiente Que inyectaba vida Y hoy que solo el destino vio Cómo fue partirnos enteros Para que abrazar lo que ya pasó Abracemos fuentes de tiempo Poco más extraño Que en lo conocido Sorteaba el tiempo Soltaba vientos Gatillaba besos A este mundo Vos gatillabas besos A este mundo Y hoy que solo el destino vio Cómo fue partirnos enteros Para que abrazar lo que ya pasó Para que abrazar lo que ya pasó Abracemos fuentes de tiempo 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 Abracemos fuentes de tiempo